Últimamente se está hablando bastante de una empresa llamada Nubia, porque estaba haciendo las cosas bastante bien. Pues bueno, en el día de hoy ha lanzado su nuevo Nubia Z18 Mini. Y atentos porque este no es un buen smartphone, es un muy muy buen smartphone y un candidato a ser de los mejores del 2018 en la gama media premium. Un sector digamos muy en crecimiento, que es muy interesante, pero que encima tiene un precio increíble. De hecho cuando lo vi no me lo podía creer, es un auténtico telefonazo y va a poner por ejemplo en serios apuros a empresas como Xiaomi, porque es un smartphone increíble. Así que el día de hoy voy a mostrarte todo lo que se sabe, todo lo que se ha presentado hoy mismo de este nuevo Z18 Mini. Desde su diseño con poquitos marcos, su pantalla grande y muy interesante, un hardware increíble que supera todas mis expectativas, unas cámaras con inteligencia artificial, una muy buena batería y un precio increíble. Así que nada, si queréis saberlo todo sobre este nuevo Nubia Z18 Mini, quédate porque empezamos. Pues sí, si bien Xiaomi en los últimos dos años, año y medio, había sido el líder indiscutible en la gama media, sobre todo por calidad-precio, desde el año pasado Nubia lo ven haciendo muy pero que muy bien y con este Z18 Mini lo han acabado de reventar. Es un smartphone increíble que muy seguramente yo por ejemplo recomendaría antes que el mismísimo Redmi Note 5. Así que atentos a la bestia que tenemos en el día de hoy. Así que vamos a conocerla. Como siempre comenzaremos, ¿por qué no? Hablando del diseño, punto muy interesante. Y que si metamos por su parte delantera, que sea quizás pues ya la más habitual, contaremos con un smartphone de marcos ciertamente reducidos. Recordemos que estamos ante la versión Mini de un gama alta muy premium que está por salir y su diseño es prácticamente el mismo. Los marcos superiores y superiores están muy bien conseguidos, pero es que Nubia siempre lo hace. Los marcos laterales son literalmente invisibles. He probado ya varios Nubias y eso es increíble. Así que sí, en cuanto a marcos, es de la gama media, incluso ya de la gama alta incluso, es de los que aprovechan mejor el frontal. Y eso es una auténtica pasada. Lo bueno, que además de estar con un panel, una pantalla muy muy buena. Otro punto que también voy a estar en este smartphone de nuestro diseño es la parte trasera. Tenemos un gama media que habitualmente está construido en metal y eso es bastante bueno. Aquí tenemos una construcción en cristal que se ve increíble, muy pero que muy bien y superinteresante. Contaremos como siempre con esta doble cámara trasera y un lector de huellas. Comento también que este Nubia Z18 va a contar aparte con lector de huellas y con patrón como desbloqueo o códigos. También tenemos un reclamiento facial para poder desbloquearlo con nuestra cara. Así que perfecto. De momento, muy bien construido, me gusta bastante, lo veo muy bonito y pinta genial. Y cuando sepáis el precio que tiene, no os lo vais ni a creer. Por suerte, cuenta con USB tipo C y jack de 3,5 mm. Así que sí, le falta quizás, esto es mucho pedir, pero bueno, prueba de teléfono de polvo y pese a sentir lo que sea. Pero de momento, en cuanto a construcción, en cuanto a ser bonito y premium y pocos marcos, lo ha conseguido muy bien. Así que sí, definitivamente, un punto muy fuerte de este smartphone es su simple diseño. Nubia muy, pero que muy bien hecho. Siguiente punto, bastante bueno, que te va a encantar seguro, es el apartado del hardware interno. Comencemos, por qué no, por su pantalla. Nos encontramos con un panel muy equilibrado. En este caso, de 5,7 pulgadas, ligeramente inferior a las gamas actuales. Punto de puede ser bueno, porque hay gente que no quiere parte de hasta grandes. Así que, oye, perfecto. Más pequeña y menos marcos. Así que es más o más compacto. Así que, perfecto. En este caso, resolución Full HD+. Una muy buena, más que suficiente resolución. Con tecnología IPS y, como no, formato 18 lo menos. Os digo, hace nada, semanas probé el Nubia M2, que es menos premium que este. Y la pantalla era muy, muy buena. Sí que es cierto que era AMOLED, pero bueno, esta pantalla es de mayor gama. Así que esperamos una pantalla, un panel de muy, muy buena calidad. Tengo contacto con Nubia, así que quizás pronto vas a poner el canal. Y estoy deseando probarlo. Es una pasada. Muy, muy buena pantalla. En este caso, ahora el apartado del hardware interno, que lo dota de potencia, ahora sí es donde se viene lo bueno, la auténtica bestia. Como procesador no contamos ni con el 625, ni el 630, ni el 635. Nubia da un golpe sobre la mesa y te pone una bestia. Contamos en este caso con el lo último actualmente de la gama media premium de Qualcomm. El Snapdragon 660, que actualmente, y a falta de un 670, que no sabe cuándo se llegará todavía, es en la gama media lo más potente que podemos encontrar. Así que es un rendimiento increíble. Recompaña la gráfica a Adreno 508, así que esperad una muy buena potencia, tanto en procesamiento como en gráficos dentro de este smartphone. Y más si conocéis su configuración de memoria, que es una auténtica pasada. Porque la versión base, para empezar, con un particular además, es en este caso de 6 GB de memoria RAM y 64 de almacenamiento interno. Y hay una superior, que sería de 6 y 128. Así que, de momento, no se le puede ver ninguna falta a este smartphone. Muy, muy buen diseño, muy buena pantalla y el hardware actualmente, la gama media. Y cuando se ve, por último, es todavía insuperable. Una auténtica bestia muy equilibrada. Pero es que esto no se queda aquí. Como sabréis, en cuanto al software, contamos con inteligencia artificial propia de Nubia, que promete un mejor rendimiento. También os digo, supuestamente Nubia prometió que a partir de ahora, todos los Nubias, fuera de China, contarían con Android puro. Imaginaos, este hardware con un software pulido, limpio, completamente puro. Sería una auténtica pasada. Lo bueno, el software, el energético artificial, también ayuda a la cámara. Y esto, la gama media, lo veo increíble. Así que vamos a conocerlo, porque la cámara es una auténtica pasada. En este caso, contamos con un doble sensor trasero para la cámara principal, que pinta genial, pone cuenta el principal con 24 megapíxeles y focal 1.7. Al papel, ahora mismo, es una auténtica pasada. La secundaria es de 5 megapíxeles. Así que bueno, estará para ayudar, para el zoom por 2, hemos retratado y ya está. Como dije antes, sí, la inteligencia artificial va a ayudar a las fotografías, pero como siempre, para mejorar el retoque de las escenas que detecte que estás fotografiando, es aprenderte unos valores que se estén más de acuerdo con lo que vayas a capturar para que la opción, el resultado, sea mejor. Veremos si esto es cierto y funciona, o si es simple marketing y ya está. Pero desde luego, pinta muy pero que muy bien. La delantera es de 11 megapíxeles con focal 2.0, y como dije antes, reconocimiento facial. Así que, decidme realmente, ¿le falta esto o algo? ¿A este smartphone le falta algo en diseño, en pantalla, en hardware o lo que sea? Lo veo súper completo y me está encantando. Siguiente punto, la batería donde no decepciona nada. Contamos en este caso con 3450 mAh con carga rápida. Os digo, la pantalla, que bueno, es grandecita, está ahí, vale, pero es Full HD y ya está. El hardware, ultra solvente, muy bien optimizado y el software, encima, limpio. Esto con una gran batería es una pasada, como sabréis en contexto. La gama alta actual ronda los 3200, 3000 a 3500 y poco más. Más quitas, jugador de un Super 20 Pro, que es 4000, una pasada. Pero con un hardware que es menos potente, más se ciente con la batería. La pantalla, algo menor que más resolución. Y todo consume menos. Con más batería, va a tener una autonomía más que buena. Así que sí, de momento es que literalmente lo tiene todo. Me refiero otra vez, lo sé, pero buen diseño, porque es innegable, es bonito. Y premium, y cristal, y tal. Tiene el jack, y el rendimiento facial también, y dobles cámaras, y actor de huellas. Tenemos una muy buena pantalla. Tenemos un hardware que es el mejor. En la gama media no hay nada, no existe. Y encima, buenas cámaras, con el hardware puro, y muy buena batería. ¿Qué le faltaría? Su precio. Y es que es una locura. Se ha presentado hoy, al cambio del precio directo de China a euros. La versión base, base la de 6 y 64 gigas, con todo lo que hemos comentado antes, 230 euros. Y la versión de 6 y 128, 270. Como siempre cuando llegamos, pues, a países europeos, norteamericanos, fuera de China, básicamente, el precio sube, pero como sabréis, en España, no venden de forma oficial, te venden en sitios oficiales físicos. ¿Qué costará? 50 euros, por lo general, el cambio es de 50 a 70 euros más. La versión, con este diseño, la pantalla que tiene el 660, 6 gigas de maneras RAM, las cabras, las baterías, por 280 euros, me parece una pasada. Y es que no tiene rival. Se le acerca únicamente el Nokia 7 Plus, que es un smartphone increíble, pero cuesta 400 euros. Y este no llega a 300. Una locura. Así que nada, como dije antes, Nubia, como vosotros mismos me dijisteis a mí, porque vosotros me dijisteis, habla de Nubia. Lo he buscado, y es una pasada. Así que os digo, ¿qué os parece? Te voy a mostrar porque estoy impresionado. Me parece un smartphone muy, muy bueno. Y como de verdad cuento un Android puro, es un candidato increíble a ser el líder. Indiscutible por todo. Es que ya no sé el precio de la mente. Es que es muy completo y el precio es increíble. Para ser el mejor de la media, el más recomendable, y para, digamos, llamar la atención a Xiaomi. Así que imaginaos una guerra civil en economía. Por supuesto, la Civil War con la de los superhéroes en las películas. Imaginaos eso entre Nubia y Xiaomi. ¿Quién podría hacer lo máximo para tenerte el mejor gama media al mejor precio? Veo un futuro increíble y sin duda la gama media de este año es una pasada. Y ahora sí, nada de parte, como digo, en los comentarios que te ha parecido. ¿Te gusta o no te gusta? Lo que sea, en los comentarios que estoy desagradando hacerlo. Y te digo, ¿te planteas este antes que el Redmi Note 5 de Xiaomi? Yo sin duda. O sea, con la mano la digo al fuego, me la juego. Y como te canto el puro, para mí va a ser hasta mejor. Así que ya veis que pasada. Puedes darle un buen like a este video para apoyarme. Y ahora vamos a seguir este tipo de videos día tras día. Puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción. Que son Twitter, Instagram y Facebook. Y como siempre, si no quieres perderte nada, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Gracias.